Las mujeres no pueden acceder en igualdad de condiciones a los recursos económicos como el empleo porque todavía sobre ellas recae todo el peso de la conciliación y lleva a que estén en una situación de desempleo de manera más frecuente que los hombres cuyo trabajo también confirma que cuyo tiempo de trabajo hay un reparto muy desigual todavía en las responsabilidades de cuidado. Las dificultades de conciliación contribuyen de manera determinante a que el mercado laboral nos reserve a las mujeres los trabajos más precarios con una alta tasa de temporalidad y jornadas parciales.